Manuel Olmedo Baila, goza, baila, goza No, 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 no vayas a pensar que ya no me interesas Aún sigues siendo tú la dueña de mi vida Aún sigues siendo tú la dueña de mis besos No, 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 no quiero que te olvides nunca de mi cuerpo Las noches que pasamos juntos en mi cama Las noches donde me llenabas de caricias Aquí estoy pensando en ti ¿Dónde estarás? Y seguirás esperando Que vuelva yo de Nueva York Porque sin ti no soy feliz Espérame, regresaré Y no me iré jamás ¿Ay, dónde estarás? Yo regresaré Donde sea que estés ¿Ay, dónde estarás? Yo regresaré Y te buscaré Donde sea que estés Estás escuchando ¡Ay, dónde estarás? ¡Ay, dónde estarás! 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 Aquí estoy, pensando en ti, dónde estarás, si seguirás esperando Que vuelva yo, de Nueva York, porque sin ti no soy feliz Espérame, regresaré, y no me iré jamás Ay, dónde estarás, yo regresaré, y te buscaré Dónde sea que estés, ay, dónde estarás Yo regresaré, y te buscaré, donde sea que estés Estás escuchando al grupo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡What can I! ¡Oh, oh, oh, oh! El punto de la grima ¡Eh! ¡Ah!